Todo lo que te pasó con tu ex, el tema de la infidelidad. A nivel mental estaba bastante destrozado durante un tiempo porque... Pero con el amor, ¿cómo te sientes ahora mismo? La velada. ¿Quién crees que se pega este año? Yo lo sé todo ya. Estamos hablando de lo de Grefg. Chiquita la movida que se ha montado. Se lleva la señora viviendo ahí 40, 50 años que le han puesto cabezas de muñecos colgando del techo. Claro, yo leo la noticia y me empiezo a reír. Dalas. ¿En algún momento vosotros habéis tenido a lo mejor una relación rollo bien? La única vez que intenté hablar las cosas, salí con dos amenazas de m***te. Estuviste en los Army Awards. También dijiste lo de que a la mitad de los creadores de ahí los tenían bloqueados. Sí, pero porque... Fuimos a la zona de la universidad donde hay más gente que pelo rosa, como dicen. La chavala que más m***ta soltó. Falta incluso físicamente. Nadie sabe que son pareja, pero que deberían dejarlo. ¿Cuántos de grandes son los creadores? Y fuiste a un programa. Te la liaron. El rótulo. Fue lo que quisieron. Eso no era verdad. ¿Pero sabes cuál es el problema de esta pregunta? Es que es una mil. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que vedo, Pedri, pues... Yo estaba así. ¿Qué pasa, gente? Gente, bienvenidos a Valle a Vaina. Programa top. Invitado top. Desde Andorra que ha venido. Ricky y Edith, ¿cómo estamos, tío? Muy bien, tío. Ricky, ¿qué tal estás, tío? Muchas ganas de venir, la verdad. Me cogiste hace tiempo. Se le llevamos a hablar de venir un tiempecito y ya ha tocado. Ahora hemos tenido que aprovechar este viajecito que te has venido para aquí, para Madrid. Ahora hablaremos para qué has venido y demás. Y también está con nosotros Caroline Moura. ¿Alguien me ha chocado a mí también? ¿Qué pasa, Caroline? Suena mejor que el aplauso. Sí, la verdad. Es que, claro, para probar sonido, se le hemos dado una palmada y Caro le ha dado una palma de mierda que yo creo que no se va... O sea, tampoco hace falta dejarlo. Pero ya está, por favor. Vamos a dejarla a Caroline Moura. No, no pasa nada, no pasa nada. Además, te metí. ¿Puedes hacer... Espera. ¿Puedes hacer como otra palmada? Sí. Joder, qué presión. A ver. Me jodí. De repente, aplaudí. Cierra los ojos y me encuentro en un tablao flamenco. Una persona totalmente funcional. Qué locura. Bueno, tenemos un poco de... Porque tú te vas ahora de viaje, ¿no? Te vas ahí... ¿Coges avión hoy? No, he vuelto. Hoy me voy a Galicia. Hoy te vas a Galicia. He vuelto. Pero has vuelto... ¿Cómo que has vuelto? ¿Qué dices? Llegué ayer de... No, sí, llegué ayer de... De Roma. De Baqueira. Y antes de ayer de Roma. Es que esta chica... Se teletransporta, ¿no? No, sí, sí. Es una barbaridad. Yo soy Plex. Sí, sí. Que sería Plex tú. La de la Vuelta al Mundo 3 tiene que ser contigo. ¿Y te vas hoy a Vigo a celebrar algo en particular? No, bueno. Unas cosas que ya te conté antes. ¿Ahora no se puede contar todavía eso? No, no se puede contar. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Pues claro. Bueno, ya. Seguida a Karol. Seguida a Karol y lo veis. Qué bueno, Enrique. Estás aquí por Madrid. ¿A qué has venido? ¿Por qué motivo? Este mes se celebra como la feria de magia más grande del mundo que es en Inglaterra. Se llama Blackpool y es un pueblecito súper pequeño y de hecho como muy feo en general el pueblo y se vuelve como muy mágico durante una vez al año solo porque va toda la comunidad de Peña que le gusta la magia y tal durante esta semana y he quedado con un grupo de magos muy grande aquí de Madrid, no de toda España que hemos quedado aquí para pillar un avión juntos y estar allí cuatro o cinco días y como en Andorra pues está más incomunicado que por la norte pues hay que venir o a Madrid o a Barcelona y desde aquí salen más así que bueno, voy a venir unos ditas aquí antes. Madre mía, yo no sabía cuál era el motivo la verdad, no tenía ni idea. Lo he dicho poco la verdad. Como el otro día nos vimos y tal, creía que era por el evento en el que estuvimos que no sé si lo cuentas. Sí. Ah, estuve una noche de leyendas. Sí, tío. Ya era mi primera y me moló muchísimo, buen ambiente y muchísima peña. O sea, es gracioso que los miércoles por la noche estoy con unos amigos en casa gritándole de toda la tele viendo la Isla de las Tentaciones y ayer la gente a la que le suelo gritar me pedía fotos y era como este que guay. Es verdad, había gente de la gente al otro día. Sí, había bastante, tío. Pero, tío, espera, lo del pueblo este al que vas de la magia es un pueblo que a lo mejor tiene 500 habitantes y durante tres días tiene 100.000. Total, es como el capítulo de los Henry de Black Mirror, que está totalmente desierto todo el año, pero esta semana se vuelve súper bonito porque va todo el mundo allí con las cartas. Un poco como el Tumor Roland, ¿no? En plan, que es un pueblo y que de repente se peta. Coachela, que es un desierto, ¿no? Y justo al momento de tal... Pues algo así, pero en un pueblecito de Inglaterra, pequeños. Oye, que hablábamos antes del programa, tío, que tú conocías algo de nosotros por OneYar, que vino aquí, que te había hablado del podcast. El primero que me recomendó me dijo, tío, si alguna vez vas y esta gente te invita o lo que sea, porque me dijo, estás buscando perfiles, estás para hacer entrevistas y guays. Dije, sí, avisa, porque vi un poquito un fragmento y me gustó, había muy buen rollo. Dice, te va a molar mucho, allí lo hacen guay. Digo, ah, qué chulo. Me alegré, la verdad, los comentarios y aquí estamos ahora. Qué guay, tío. Un besito para OneYar también que, vamos, tiene que volver. Tiene que volver. ¿En qué mood vienes? En plan, ¿cómo han ido los días? Ya es una pregunta rara, ¿no? Pero que, ¿cómo han ido las últimas semanas? Sabemos, bueno, estuviste el viernes en lo de Jordi Wilde, ¿no? Sí, en Tarragona. En la Godfight. Ah, en Tarragona fue. Hostia, te la pasaste bien. Me lo pasé de puta madre. Hubo barra, ¿eh? Hubo de todo. O sea, para empezar, las peleas no fueron los dos golpes más duros. No, pero fue la polla porque me encuentro a David, David es, David Suárez es amigo, bueno, amigo, es compañero hace muchísimo tiempo de, tal, yo los primeros shows que hacía, me invitaba cuando vivía en Barcelona y me lo encuentro bajando a mear porque en la parte de arriba teníamos todo por detrás. Se me queda mirando y le digo como, sí, sí, en plan de, ya sé que voy a pillar yo también, Y se me queda mirando y dice, te da igual, ¿no? Digo, has venido a currar y yo voy a ir a reír, me lo tomé súper bien. También yo creo que si, él te dice, te da igual, pero aunque no te da igual, se la pela, lo va a hacer igualmente. Es su show, es su show, pero sí hay buen rollo y no había gente diciendo, no le vas a decir nadie porque se me cae, puta madre, David. ¿Crees que fue la mejor barra del monólogo de David Suárez? Uf, hubo unas cuantas cuando dijo, seguimos hablando de mujeres, Franco Taguilia. Fue muy buena también porque sabía, no le había hecho huevos a pelearse otra vez algo así, creo que fue también divertido, pero sí fue de las mejores, aunque era un chiste robado, se lo ha hecho media España, pero bueno. Tío, yo creo que además el evento de Jordi Wilde, gracias a lo que vimos otro día, también es cierto que creo que está como infravalorado entre la comunidad porque, hostias, monta un pie, fue, yo me lo estuve viendo, dije, voy a verlo un rato, y al final te lo terminas comiendo entero. Y tengo que decir, en lo personal, que de cara a las peleas le da bastantes vueltas a la vela de Ibai, en mi opinión. Lo que pasa es que en la vela de Ibai tienes a Bustamante pegándose contra Jägger, entonces te llama mucho el, hostia, qué raro es esto, a ver cómo acaba. Pero a nivel de peleas, tío, el 3 contra 1 del final, estábamos, gente que no había visto una pelea en su vida, como perros, en la grada, animando a muerte al pibe que iba solo, o sea, eso fue la bestia. ¿Cuántas personas había allí? 8.000 entradas vendieron y luego creo como 600 invitaciones, una cosa así. Casi 10.000 personas en un pabellón ahí en Tarragona que… Era una jungla, ¿eh? Sí, sí, y molaba, y el ambiente era muy, como se suele decir, de Jordi, de motos y gasolina. La gente sentada en la fría de las pilas. Sí, todo heavy metal, que fue como la parte más… Veas a más gente así que es como, vale, quieren pelear, pero tampoco están preparados para esto. Pero fue muy guay, fue muy buen ambiente, tío. Fue una locura, tío. Hicieron un 3 contra 1, luego también el César este se pegó contra 5. 5 contra 1. 5 consecutivos. Sí, sí, sí. Una barbaridad, y les ganó a todos. Tío, imagínate al que le tocaba primero. Era un pibe que era un toro y un chavalito así, como de, bueno, en la fiesta yo a ver si hago algo. Criatura, pero sí, sí, esto fue guay. ¿Hubo luego after también de la fiesta? Hubo after, yo he de decir que no fui, porque esto era en Tarragona, pero el after era en Salou, estaba lejos, y yo luego tenía la Legends al día siguiente, y dije, mira, yo ya tengo una edad que no voy a ir a dos fiestas seguidas porque seguramente fallezca, así que hoy duermo, y mañana en el viaje, el ave y todo, y ya me la pego por la noche. Y creo que fue un acierto, porque luego pregunté, me dijeron, bueno, fue más coñazo que otra cosa, pero la de hoy mola más. Qué gracioso que apella como Orslock, me lo encontré allí en Tarragona, y el día siguiente me lo encuentro allí en la fiesta de Madrid, y digo, ¿cómo no estás muerto? Dice, yo vivo muerto, digo ya. Yo creo que Orslock es de las pocas personas que solamente he visto por la noche. Sí, es muy probable, porque solo vive a esa hora. Es que hasta las entrevistas que tenemos con Orslock son por la noche. Le hemos entrado en un festival por la noche, ¿verdad? La frase vivo más de noche que de día, yo creo que es suya. Completamente suya. Oye, tío, cuando se estaban ahí pegando y tal, ¿tú pensabas en algún momento, yo voy para adentro, yo me doy de hostias en algún momento? No, yo decía, bueno, espero que ninguno tenga nada en contra mí, porque vaya bichacos, tío. Pero luego eran todos la hostia de personas, porque en la parte de arriba de invitaciones, compartíamos con los luchadores cuando terminaban, y subían allí con sus copas, lo que sea, a ver al resto de compañeros. Y eran todos como súper nobles, y supe que siempre la peña, estos son descerebrados, les decía un montón de cosas por redes, luego los veía, y los tíos eran súper cariñosos, y estaban con todo el mundo de puta madre, animando a muerte a los compañeros, súper bien, y moló, pero nada, se les veía buena gente, pero obviamente no me metería nunca con ninguno. Con alguno de estos no lo entiendo. Es que da miedo. Pero en alguna competición así que sea rollo de pegarse, la pelada, la pelada. Si se me invitara, dices, me daría. Si soltara buena pasta, sí. ¿Y con quién? Esta es la mejor pregunta. ¿Con quién te pegarías? Puedes elegir cualquier persona del mundo. Claro, tienes que ajustarse a tu perfil también. Claro, tiene que ser como tú un poco. Pero si es cual el problema de esta pregunta, que diga quien diga, va a parecer que odio a esa persona. No, 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 no por odio, pero Jope, a ver, al final tienes que elegir una persona acorde a ti, ¿sabes? Y que te motive a pegarla. Exactamente. Ya, esa es la pregunta. Pero no tiene por qué ser odio, ¿eh? No, no, no. Sí, pero mola que haya ese beef de, uy, estaría guay ver a estos darts, ¿sabes? Yo sé que hay mucha gente que disfrutaría mucho de dar mami, entonces... ¿Con quién crees? Tengo campo para elegir, ¿sabes? Pero en lugar de preguntarte a ti con quién crees que te gustaría a ti pegarte, vamos a preguntar con quién crees que a tu comunidad le gustaría más verte pegarte. Muy buena. Yo creo que con Agustín, muy probablemente. Con Agustín sí. Porque saben que nos llevamos muy bien, pero que los dos somos dos chavalitos hiperactivos que el físico y tal estaría bastante acorde, pero claro, hay que ponerle una buena bolsa. Oye, espera. Ya sabes. ¿Caro, y tú? ¿Tú contra quién te podrías...? Vale, vale, vale. ¿Tú contra quién te podrías pegar? Primera pelea mixta sería. No lo sé. La verdad es que nunca me lo he pensado. ¿No tienes alguna compi así del mundillo que tú digas... Yo es que no me... O sea, yo conozco a mucha gente, pero no me llevo con nadie. En plan, voy como a mi bola, tío. No... Ya. Bueno, así que te llevas con gente, coño. Pero es que mis amigas... No sé por qué, mis amigas de redes miden 1,50, tío. Ah, mía. En plan, mido 1,73, ¿sabes? Ya, tú eres una persona alta. Tú eres una persona difícil encontrarle rival. Sí, la verdad. No tengo rival. Yo lo presento, si queréis. Está bien. Sí, como estuviste. Esa es mi propuesta. Que ahora que has dicho... Perdón, que te corte. Ahora que has dicho contra él, creo que nunca había un combate mixto. Claro, claro. Es verdad. Si algún año estaría guay probarlo. A ver, yo soy un poquito más alto que tú. Entonces... Mira, chico, tenemos esta discusión. No, Alfon, no. Sí lo soy, sí lo soy. Karol, no me toques los huevos, por favor, te lo pido. Soy más alto que tú. Alfon, el día que diga que mide de verdad 1,71 o 1,72, que debe medir, será un día que de verdad será festivo. ¿Cuánto dice que mide? Yo mido 1,78. ¿Qué coño dices? Sí, sí, real. Pero bueno, da igual, Ricky, tío. Se meten conmigo por esto. Decimos que la velada, yo creo que esta va a ser la última. ¿Sí? No lo sé. Yo creo que sí. ¿Quién dice eso? Se suenan campanas por ahí. No, Ricky. ¿Sabes lo que me da la impresión, tío? Yo creo que cada año, Ibai se saca la polla con, no sé a ti qué cosas se pueden decir, pero luego si no... Todo, 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 todo. Lo digo, suelo hablar muy mal. Y la gente es consciente de, ah, qué guay, cuántos shows, pero como no es original de, este año ha salido esto por primera vez, cada vez hay como menos hype por el evento. Bueno, pero se hacen memes, por ejemplo, pachuru, ¿no? Claro, pero eso es a post, lo que me lo sabré. Yo digo, antes de la velada, el primer y segundo año, el primer y segundo año la gente es como, guau, se pega. Ahora, avise de quien avise, es como, claro, es Ibai, puede conseguirte a Bad Bunny y pegarse con Logan Paul, ¿sabes? Da igual que esto lo consiga. Hostia, pues ese yo creo que sería punto, a lo mejor hay como tres cosas que podría tocar Ibai que fuesen como sorprendentes, pero son muy complicadas. O sea, sería rollo que viniese Bad Bunny a cantar y sería como brutal. Y un combate de alguien rollo superestrella mundial. Claro, pero como la velada ya lleva tres años, la gente es como, sé que es Ibai y sé que lo puede hacer, así que sorprende menos, aunque es una barbaridad de organización. Luego verlo, dices, ¿cómo ha conseguido esto? Pero ya cada vez, yo creo que si se deja de hacer es por eso, pero no me gustaría que terminase de hacerse velada sin que Ibai se pegara, tío. Claro, eso te va a decir, tío. Eso sería muy todo. Yo creo que acabará cuando Ibai se pegue. Sí, pero contra quién? Con alguien estrella, ¿sabes? En plan que de repente haya una pelea que sea de alguien internacional, sería genial. Pero es que claro, tú no puedes poner a Ibai con alguien super top que sea de su perfil, porque yo no sé... Ya. ¿Quién crees que se...? Después de un cambio físico o algo así, quizás haya más abanico de posibilidades en las que decir, mira, esto sería lícito y estaría guay. ¿Quién crees que se pega este año? O sea, yo creo que justo este podcast va a salir todavía cuando los combates no se anuncien. Yo a lo mejor, Ricky, a lo mejor tienes información. Yo lo sé todo ya. Ya lo sabes. Hay gente que repite, obviamente. ¿Tú lo sabes también? Yo tengo una apuesta, clara. No, pero siempre hay... O sea, no está. Pero Ricky, ¿tú lo sabes de verdad las peleas? Sé que todos, todos nos han cerrado, porque hay gente que me está negociando, pero todas las propuestas me las han soltado. Yo tengo una intuición. Yo esto no me baso en nada, nadie me lo ha dicho. Yo creo que la batalla, la pelea, se va a hacer en el Bernabéu, es lo suyo. Es lo suyo, es lo lógico. Y una de las personas que yo creo que se tiene que pegar 100%, porque lo pide el mundo del contenido, creo que ha hecho un año espectacular, y el premio perfecto puede ser la velada, es Plex. Yo esa es mi apuesta. O sea, pero Plex es enorme. Ya, ya. Pues que se pegue con alguien también de su estatura. Pero yo creo que sería como... Son casi dos metros, lo tuve en el podcast y el tío se la echaba a la puesta. Le molaría. Pero yo sería como... Mi apuesta es Bernabéu y Plex, es lo que apuesta. Sería la hostia. Bernabéu lo que pasa es que no sé si se alquila, porque yo el sitio ni idea, pero sería la hostia. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes dónde se hace? Sí, sé dónde se hace. ¿Y esta información de dónde te llega? ¿Quién te lo cuenta? ¿Es un chivatazo? No, los que se pegan. Ah, los que se pegan, los propios... Yo me llevo con casi todo el mundo de la comunidad y cuando eso pues dice... ¿Algo de lo que he dicho es cierto? No te lo puedo decir, tío. ¡Ay! Es que solo has dicho dos cosas, entonces no puede ser, vale. Bueno. Has dicho dos, tú de otras dos, yo digo... No va a decir, creo que Ricky no va a soltar prenda. Yo creo... Después de cámaras te digo algo. Pero una cosa, ¿tú qué pasaría que sería lo peor que te podría pasar si sueltas de repente todas las batallas? A mí nada, porque no ha sido culpa mía. Lo que pasa es que se le puse la confianza. La gente me lo cuenta del valor, que sepas tal, pero sin más. Bueno, si a lo largo del podcast quieres decir alguna cosita... Vale, vale. Chil. La aporto. No, es una intuición que me baso que lo llevamos hablando y yo le voy hablando desde hace tres, cuatro. No, sería la hostia de luego. Increíble. Yo creo que se va a pegar ni Lojeda este año. ¡Guau! ¿Contraplex? No, bueno, que la estatura... La estatura, es que es muy grande el Plex. ¿A quién le pones? Yo pensé Rubius, porque un Plex Rubius estaría gracioso porque Rubius también es alto, pero para que Rubius se pegue tienes que soltar. Ya, ya, ya. Pero también te digo, la constitución es totalmente diferente. Ya, también. El Plex es delgadito, es un chico delgadito. Y lleva todo el año viajando y tal y está en forma, por así decirlo. Rubius ha estado jugando a un montón de movidas. Dudo mucho que se haya puesto a la gafa para cambiar. El otro día he visto el vídeo de las gafas de Apple. Ah, de VR, sí. Las VR con... Porque justo lo hizo Rubius. Me moló un huevo, tío. No sé si tú las has probado. Las gafas de Apple. No, tío, las quiero probar. Las gafas de realidad virtual. Tochísimo, ¿no? Por la calle, como si fuese Black Mirror. El coche y todo. Es que la persona... Mira, tochísimo me parece a mí lo que valen, la verdad. 3.500. Es una puta pasada que dices... Y tengo que decir que no hacen tantas cosas nuevas como lo está pintando la peña. Solo que las cosas más avanzadas las han facilitado. O sea, es más sencillo conseguirla. Por ejemplo, he visto una tontería que me ha hecho mucha gracia que sería para lo que lo usaría yo. Un tío aspirando a su casa y en el suelo pone moneditas. Entonces, cuando las aspira pues como que las recoge la aspiradora. Ah, qué guapo. Y te apetece aspirar porque dices, mira, reúno puntos, tal, movidas así. Reúno puntos para nada. Para nada, para limpiar. Bueno, pero es jugar limpiando. Sí, pero estas movidas se podían hacer ya con otra gafa más antigua de hace bastantes años pero era un coñazo instalar el software para poder hacer eso. Ahora las de Apple te lo dan hecho, te lo traen hecho. Pero realmente no traen tanta innovación como han dicho. Y en el primer tráiler se veían los ojos súper naturales, súper bonito todo y es todo horrible. La pantalla hasta tenían que quitarla porque es muy... Madre mía. Nosotros estuvimos con Meta probando las Meta Quest 3 brutales también y sí que es cierto que a mí lo que me vuelve loco y creo que a lo mejor a la gente la pide de sorpresa porque no era tan viral lo de la Meta Quest como ahora lo de Apple es que la realidad mixta. En plan que tú vayas por la calle, estás viendo la calle pero de repente te sale una llamada aquí y tienes que cogerla. Yo creo que eso es lo que hace la gente que le impresione y yo creo que de aquí a 10 años se va a transformar en unas gafitas como las que tú llevas. Yo también. Incluso llegué a pensar que si se avanza fuerte y se mete mucho en la industria de las lentillas también podrían hacer algo así. Algo recargable por la noche y tal y que tú en tu propia pupila puedas ver las cosas y solo tú, ¿sabes? Pareciéramos todos locos así por la calle pero sabes lo que llevan las personas. Eso mola. Muy Black Mirror cada vez más. Cada vez más. Da miedo, ¿eh? Da mal rollido. Da miedo. A mí me cagan esas cosas. Y luego también otra cosa que hemos comentado tú eres presentadora estuviste en los Army Awards que fue donde os cruzasteis y que no hubo interacción porque no pasaste por la alfombra. No, bueno, pasé pero rabio porque llegué de los últimos y llegaste los últimos. Nos quiso evitar. No pasa nada. O como dio a Kappa fue que... Claro, claro. Yo te quería preguntar cómo fue la experiencia. Hubo un par de beefs con lo que pasó con Kappa que soltó a Sofía Surfer no sé qué o hay un poquito de cosillas. Kappa es así. Kappa es una persona y yo creo que se ve ya en su contenido que es un poco polémico pero es que es todo buena persona. Él es así. O sea, ¿qué te digo? Es que se le apela todo. O sea, no es ni con maldad ni con... Es que le da igual, ¿sabes? En plan, es una persona que realmente le da igual todo. Lo dice, lo hace y ya está. Sí, llevaba una camiseta que ponía que la tenía pequeña. Sí, le da igual. Más de eso no te la puede pelar. Es que le da igual. Le da igual. Le da igual. Que ahí hiciste tú una de las... Nosotros estuvimos en el público hiciste una de las intervenciones más sonadas después de usar Mi Awards. El discurso. Buenísimo. Fue una locura, tío. Y sobre todo el momento en el que tú sales porque si a Kappa se la pela de Ricky Mars, o sea... No, no, es... Fue una locura. Llegas y dices algo así como lo de Lía Sikora, ¿no? De la categoría. Aquí falta gente de infiel en la categoría, ¿no? Pues fue gracioso porque Lía estaba sentada en la mía y cuando pasó hicieron como un plano muy divertido que era como ella pasando a recoger por una silla y yo estaba así. Y fue gracioso. Luego lo vi repetido y estaba el camarada también currando, descojonándose. Y el discurso, sí. Hablé luego con Ceci y me dijo esto ha sido lo que más han compartido. Digo, bueno, pues que lo escuchen y que luego se lo dicen al cuarto. También dijiste lo de que a la mitad de los creadores de ahí los tenían bloqueados. Sí, de los de Twittero del año, total. No, a todos. Pero es verdad. Te lo prometo. Esto no era una broma. Además, quería ser sátiro y tal y la gente se lo tomó como un mensaje bonito y es como, no, no, en plan... No, no, que los tengo bloqueados. Todos se merecen el premio aunque los tengo todos bloqueados. ¿Los tienes a todos bloqueados? A los que eran contrincantes, sí, pero porque son cuentas muy divertidas. Me refiero, yo me río mucho con ese humor, pero no tienen ningún tipo de respeto. Y hay una cosa que no valoro en Internet que es, puede ser todo lo divertido que tú quieras, pero no faltes. Y si faltas, que sea con algo infundado, con algo que has visto que diga, esto está objetivamente, éticamente mal. Cuando es de gratis, es como, bueno, entonces yo soy de blog fácil porque se me toca la polla en Internet en un momento, pero me hizo mucha gracia verlos que estaban todos sentados y como que ninguno quería decir nada. O mirar porque es como, sé lo que le he dicho a este tío y ahora para técnicamente me daré el premio, ¿sabes? ¿A cuánta peña puedes tener bloqueada de Twitter? No lo sé. Es que en su día tenía hasta un bot para cualquiera que me amenazase de muerte autoblock, ¿sabes? Que yo ni me enterase. Hostia. Esto es, y sale entre 5 y 10.000 personas, supongo, una cosa así. ¡Madre mía! Yo diría que si es que no lo sé, no lo he mirado. Bueno, y tenías el bot te lo hacía automático, no sé cuánto ahora ha bloqueado eso. No, pero es mucha gente, ¿eh? Ya, que a lo mejor ni siquiera era un mensaje en serio, pero ya está bloqueado, ¿sabes? Ya, ya, ya. Es como sobrepasar un poco la confianza y es como, no. Madre mía. Eres una persona, Ricky, también de las que más destaca a lo largo de los años. Es como, Ricky no hay fallo. Ricky siempre va a estar entre, por así decirlo, la conversación. Porque hay momentos que, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos meses, que yo creo que fue un punto bastante importante en el mundo de las redes sociales en 2023, que fue todo lo que te pasó con tu ex, todo el tema de la infidelidad. Yo no sé un poco cómo tú llegaste a vivir ese momento de que, sabes que los focos están puestos sobre ti y te tocó lidiar con una situación en la que muy poca gente le toca lidiar y más de una forma tan expuesta como la tuya. Yo creo que una situación en la que lo único que me vino a la cabeza fue voy a intentar ser lo más justo posible y lanzar, bueno, fue lo que compartí, lo que conozco, lo que sé y lo que es la verdad bajo mi perspectiva, que fue lo que hice. A nivel mental estaba bastante destrozado durante un tiempo porque no te cuadra nada, no entiendes nada y no quieres creerte nada y es una mierda, pero cuento con muy buenas amistades y muy buenas juntas y unos compañeros que me dijeron esto es, esto es muy sencillo, esto puede ocurrir y esto ahora es mirar para adelante y ver qué quieres hacer con tu vida y con un poquito de proyección positiva pues para adelante porque si no hubiera sido un pozo que te cagas. ¿Y cómo estás ahora? Ahora de puta madre, la verdad. Ahora no me puedo quejar porque estoy haciendo lo que me da la gana y estoy muy contento con la gente que realmente vale y dedicándome más tiempo a mí. Esto, por ejemplo, estar ahora en Madrid, yo llevo sin tomarme unas vacaciones, entre comillas, porque también han sido pacurros. igual desde que empecé, igual de 2016, 2015, una cosa así, no he dicho venga va, me voy y descanso. Y esto es más poco pensar, voy a pensar en mí, me apetece hacer esto porque el entorno de la magia no lo comparto tanto en redes, pero lo quiero para mí porque es un hobby que adoro y me gusta, también me está viniendo bien. Y aunque ahora estés así de puta madre y tal, dirías que ese momento fue el peor de tu vida a nivel mental de tú decir, joder, estoy realmente, estoy en el pozo, tío, y voy a ver cómo salgo, voy a ver cómo lo hago, pero estoy en el peor momento de mi vida. Probablemente sí. Sí, pero porque como todo fue mediático. Muy rápido. Sí, muy instantáneo. Y claro, lo que para el mundo fue rápido, fue un proceso muy lento en el que enterarme de muchas cosas y me contar muchas cosas, como hostia, ya que pensaba que lo tenía todo resuelto en mi cabeza me llegan nuevas informaciones, me llegan nuevas cosas, me llegan nuevas movidas, digo, hostia, qué puta pereza. Entonces sí, era una mierda, pero duró poco la temporada súper profunda y súper dura, no fue una cosa que dijera, bueno, cuando compartí el vídeo si queréis alguna vez me planteé no quitarme de en medio, pero sí como que empiezas a entender el por qué hay gente que prefiere como dejar de luchar porque le sale más a cuenta a nivel de esto es un descanso que es que me va a venir mejor, pero mi cabeza todo el rato era como no, no, si vas a poder, o sea, si es que da igual. El colega me lo decía y me dice mentalmente conocemos a poca gente más fuerte que tú, aprovecha eso y utilízanos para lo que te dé la gana para tirar para adelante y para evadirte y lo hicieron guay la verdad que eso. Sí, tío, es una locura. Yo tengo una pregunta y en relación a esto, o sea, que al final, pues en fin, pero con el amor ¿cómo te sientes ahora mismo? O sea, ¿es algo que lo ves como que le tienes rechazo, que lo ves posible? O sea, no me refiero a que tengas una persona sino que existe esa posibilidad. Me lo tomo como algo mucho más desconfiado porque obviamente después de una infidelidad cuesta muchísimo confiar y creer. O sea, ya piensas que todo el mundo es igual y tu cabeza te lleva a pensar me va a volver a pasar lo mismo paso de... Pero también soy una persona que quiere muy bien y que después de un palo así, bueno, habrá peña que considere que no aprendes, pero sí, sí que te hace darte cuenta de cómo son las personas o al menos en qué puntos tienes que incidir de forma drástica antes de darle la oportunidad de conocerte a alguien como para volver a depositar toda tu confianza. A mí una cosa que me dijeron y es que al final esto es así, cuando te traicionan que empiezas a creer que todo el mundo es así, fíjate en ti mismo porque si tú eres así habrá más personas. Tiene que haber más, tal cual. Es en plan... Y sobre todo a mí me surge la curiosidad de saber qué hiciste en ese momento de... ¿Te metiste en una pecera en la que solamente te preocupabas de lo que eran las informaciones de tu gente súper cercana o en ese momento tú, por ejemplo, leías las redes, leías las opiniones de la peña? No. No, yo de hecho me instalé Twitter durante el par de semanas que estuve... que casi no subí nada porque lo bueno es que coincidió todo esto por sacar algo positivo para la salud mental en ese aspecto con un proyecto que teníamos con la gente de FAI de mi equipo en una casa apartada, desierta de la que casi no había cobertura que metimos a un montón de creadores colegas que nos dan muy buen rollo con los que nos llevamos muy bien y allí pues yo dije ¿para qué coño quiero el móvil? Si es que aquí hay un equipo de cámaras para las actividades hay peña para hablar de cualquier cosa hay fogatas por la noche puedes estar y fue una desconexión perfecta fue como típico retiro espiritual para tal pero en vez de eso pues de peña que hace lo mismo que haces tú que se dedica a lo mismo y que eso y siempre obviamente te viene la gente consciente mucho lo que te ha pasado cualquier cosa que necesites y está ok y ese era el máximo input que tenía del tema entonces yo estaba full desconectado y a mi bola lo de que el tema de que te planteases a lo mejor dejarlo todo fue instantáneo tal cual igual fueron un par de días de decir hostia estoy aquí solo en Andorra que siempre tiene gente pero es verdad que es un sitio un poquito más aislado que todo el mundo está currando allí hay poca gente que se tome tiempo libre para estar con el resto más allá de que coincida con algo relacionado con el trabajo pero nada al momento dije que coño es que tampoco me voy a reventar tanto me refiero puedo tirar para adelante porque me quiero lo suficiente porque sé que soy capaz de tirar para adelante no tiene más ¿y sobre Andorra? eso es lo que ya que estamos Andorra no sé qué opinión se tiene Andorra en este programa pero yo ¿qué tal la vida? ¿ha venido alguien que vive en Andorra? creo que no pero sí gente que se plantea estamos mirando todos esta temporada no pero temporadas anteriores yo creo que sí y ahí pues con el micro hemos conocido bueno todos ¿cuánto llevas tú en Andorra viviendo? en abril hago tres años ¿y qué tal? ¿qué tal por allí? súper bien la verdad también yo es que soy un perfil que necesitan muy poco para estar bien soy muy minimalista muy independiente entonces bueno para que te hagan una idea esto me da toda vergüenza mi cocina creo que tengo cuatro platos cuatro tenedores cuatro tal porque siempre he vivido solo y he de decir que tengo cuatro porque ahora viene más gente a mi casa tengo invitados vienen colegas y tal y he dicho bueno pues con tuppers para todo el mundo cuatro vajillas cabrón y he terminado de comerlo las babas en su sitio como full minimalista para gastar lo mínimo para tal y en Andorra que es como un poco que no tiene sentido un contraste ahí y muy bien yo salgo un poquito de fiesta aunque es verdad que las que se hacen allí son muy escasas a nivel hay muy poco locales para salir porque el sitio en total son 70.000 habitantes 80.000 en total en todo el país pero la montáis vosotros también las fiestas y las fiestas que me molan son exactamente las que molan los creadores porque alguien que está allí es alguien que le va bien y suele tener una casa bonita así es suya entonces pues dice oye After aquí el After es la fiesta de verdad y eso es lo que sí abrieron el casino hace unos meses y está guay porque son como dos edificios uno que es sala de apuesta que es donde va la gente que quiere apostar y otro que es la zona de fiesta que tiene ya la discoteca y todo y es una zona nueva que está llena siempre de gente porque es más novedad entonces está muy bien ¿con quién te llevas mejor? perdona ¿con quién te llevas mejor de allí? ¿de creadores y tal? ¿quiénes son tú? ¿la gente con la que sales o ves normalmente? generalmente con mis socios de Fai porque son los primeros que me acogieron yo me fui a Andorra por ellos fue un grupo de chavales de tres chavales jóvenes de mi edad que me dijeron oye queremos hacer un club de ispo necesitamos una figura con repercusión y que se ciña la filosofía pusieron muchos beneficios yo era como ok esto si no es una estafa es increíble y fue la hostia resultó ser la hostia son como mi familia son mis colegas son Roger, Serge y Dani y luego de creadores que sean más conocidos con Agus que lo he mencionado antes para darme de hostias también lo quiero como si fuera mi hermano y es con quien más está de puta madre eso la verdad que le quieras partir la cara yo me quería pegar con Alfa no hemos hablado de pegarnos encantaría pero yo soy un poquito más alto que tú tío entonces no se podría hablaremos complejos pero muy guay muy buena relación muy buen rollo y bueno también con Ampeter toda la gente de esta casa os conocéis todos en verdad sí, todo el mundo casi siempre coincide de fiesta con Peña que a lo mejor no es ni de tu entorno ni de tu flow a nivel de contenidos pero te llevas bien que es para echar unos tragos y para echaros la risa vamos que no vas a no tienes pensado en volver de momento no no a ver ahora mismo estoy bien al decir volver a España claro claro no no volver a España vuelvo mañana no tío de hecho yo he encontrado un sitio bastante cómodo allí y con muchos compañeros que hablo cuando digo a lo mejor de estoy mirando a pisos a ver si alguna me interesa para comprar para lo que sea allí hostia mira que cuidado que luego a ver si vas a querer volver digo a ver con suerte si me da la vida comprarme un piso en Andorra creo que me dará para pillarme uno de España en un futuro yo soy de Córdoba que ya está todo muy baratito pero yo estoy muy cómodo yo encontraba allí una felicidad que no tenía aquí de cara a que relacionarte con gente que no para de trabajar es siempre un input para querer seguir haciendo cosas porque hables con quien hables es que estoy haciendo esto que estoy haciendo no sé que entonces tienes tu tiempo de ocio que lo findes quedas con tu gente pero a la hora de currar siempre tienes gente que está haciendo lo que haces tú entonces te pueden echar un cable te pueden dar consejo puedes colaborar para hacer alguna cosa eso está muy guay que estamos grabando esto a 12 de febrero y es que claro ahora en Andorra en nada son los SESLAN si es la semana que viene es la semana que viene ¿cómo los ves? ¿tú vas a ir? es esta semana claro es esta semana ¿tú vas a ir para allá? no porque me pilla justo me pilla en el viaje lo hablé con Grefg luego vi hace poquito y le dije he estado dándole un bombo he estado dándole un cañazo que flipas a mi nominación porque ya entré para el enfado del año por un juego y ahora resulta que no puedo ni ir tío me dijo hostia que putada tal pero sí lo están organizando con mucho cariño y a ver qué tal la gala que es la primera que hacen en Andorra el otro día en los Army Awards decías que vaya ha tenido que venir un tío que no pasa montañas para hacer unos premios justos y no chuparse la polla entre ellos etcétera ¿en los SESLAN la cosa es diferente para ti o piensas un poco igual? creo que hay un poco de todo ese mensaje iba un poco por todos los premios que se hacen yo creo que todo el mundo sabía qué tipo de cuando ahí me llevo bien y fue una puya cariñosa en el que es verdad que cuando los formatos de votación dependen de que me ha hecho mucha gracia de tenéis jurado popular que es la comunidad luego jurado profesional yo dije hostia hay un criterio no el profesional es cualquier persona con el partner en Twitch digo cualquier persona con el partner es alguien que tiene 70 viewers de media y que también es fan de Ibai nosotros teníamos partner y apenas hacéis directos ahí imagínate y a lo mejor ni lo sabíais si los votos van a ser cualquier persona con partner tampoco me parece profesional si hay alguien con un criterio pero claro qué criterio le pones a categoría rollo clip del año lo que más es gracia que tenéis una persona que no tenga como ese contacto tan estrecho con ninguno de los creadores pero también es verdad que alguien que no se lleva con los creadores no va a tener el contexto de las bromas de los clips y estas cosas es muy difícil es que es complicado a ver yo diría que tendría que ser un jurado medianamente profesional y que se le ponga en contexto de todo un poco no sé pero claro es complicado porque a lo mejor no entienden la broma de un clip o no saben el porqué de que un meme sea gracioso no entienden el contexto que tiene detrás yo también lo entiendo pero sin más y claro como los votos siempre están como ocultos hasta el último momento es un poco de con Ceci yo le preguntaba ¿a este tema va bien? no sé qué si estáis compitiendo tal contra tal en Ceciarmi ¿quién elegía realmente? ¿cómo se elegía? todo la comunidad público votaba la gente nosotros votamos bueno yo voté si la página web esta ponía tus favoritos y parante el yo-yo es el que votamos nosotros si el abuelo estuvo por aquí creo si estuvo aquí esa misma mañana estuvo aquí con nosotros grabando y la verdad que hostia pues teníamos que y el tío estaba picado yo con 87 años y medio diciendo yo quiero ganar el premio yo quiero la verdad la pelalla la pelalla la quiero ganar competición oye que estamos hablando de lo de Grefg chiquita la movida que se ha montado con lo de la ¿lo habéis visto? con lo de la señora ¿qué? lo de la señora yo no me he enterado muy bien pero yo he visto como postura de otros lados a de Grefg intentando quitarle hierro al asunto que por lo visto va a desahuciar a una señora que vive en su casa desde hace un montón de tiempo porque le ha comprado ese edificio y necesita tal que es por lo que yo he leído que la señora no paga pero claro es que Grefg la desahucia a ella y se queda en la calle que es su casa toda la vida entonces no entiendo muy bien de la movida pero es un poco él cuando lo hemos dicho ha hecho pero la señora no está pagando no lo sé exactamente no pero si quiere resumen un poco rápido por las dos partes claro también se da el tema este de que siempre que hay alguien que tiene dinero del que sea una noticia mala la gente que no la gente que le jode que tenga dinero es como te odio y eres un extorsionador de abuelas y es así porque sí porque me caes mal y es un poco así y también a la contra que la gente que luego quiere defender que os calléis que él puede da igual aquí el punto es por lo que ha dicho cada parte sale un medio andorrano de prensa en el que dice una señora de 85 años creo está denunciando a un youtuber por en ese momento no se ha dado el nombre pero se descubrió a la nada por de quién era la propiedad porque le quiere desahuciar de su casa y quiere sacar de su casa y lleva a la señora viviendo ahí no sé cuánto tiempo 40-50 años en ese piso la noticia dice que le han puesto cabezas de muñecos colgando del techo de sus zonas comunes porque es un edificio entero lo que se supone que ha comprado la empresa y claro yo leo la noticia me empiezo a reír porque digo no me lo creo de primera no me imagino a un señor como es yendo con una cabeza de muñecos se va a cagar la señora cuando venga de la compra y por otro lado decía ha arrancado porque ha comprado como todo el edificio se supone o una de sus empresas o alguno de los socios ha arrancado las ventanas del resto de parte del edificio para que entre para que pase frío y pase frío la señora eso lo vi yo esto lo denunciaba ella y le subió un comunicado a twitter diciendo esto no es de ahora esto lleva 4 años la señora lleva no sé cuántos años sin pagar un alquiler yo soy el propietario y se les avisó con varios años de antelación o varios meses que tenían que abandonar la propiedad y buscarse un sitio y ella fue la única que se negó a nivel legal esto es mío y yo puedo hacer lo que quiera pero ni se le está torturando como se decía de le está congelando y esto en absoluto ni se le han puesto cabezas de muñeco y nadie dice sino que enseñen algo que se demuestre que esto es verdad porque es una acusación muy grave entonces claro el punto está que es lo ético que es lo que se puede hacer y que es lo que no ahí ya en tribunales se resolverá pero muchas veces es más fácil como creer al débil porque es como los empresarios siempre en general se tiene como una visión negativa hacia ellos en plan de que ellos son los malos pero muchas veces son los que dan todos sabes en este caso pues un poco lo mismo en plan aunque ella en este caso sea la persona débil o la víctima en este caso no tiene por qué ser así aparte luego también salió que la mujer llevaba varios años sin vivir en ese edificio que vivía en casa de su hijo porque eran de una muy buena familia y en Andorra muy bien posicionada y que por lo único que había hecho esta denuncia era por no perder la propiedad para poder seguir sacándole dinero pero que para ella no era un problema en fin que ya cada uno tiene su punto pero que es verdad y que no se sabrán ya es que no se puede saber tampoco realmente pero se está liando a nivel mediático y tal la comunidad que tiene Gref no es pequeña ni mucho menos entonces al final que salte algo así y también tienen haters entonces evidentemente los haters que se agarran a todo y también una de las personas que tiene una de las grandes comunidades en España y sobre todo de habla hispana eres tú tienes una comunidad muy fuerte una comunidad que te sigue desde hace mucho tiempo y a mí me flipa porque es una locura lo que apoyan todo lo que haces tanto como también otra parte que tienes de haters que te siguen igualmente pero se ocupan de estar ahí poniendo siempre el comentario negativo en tus redes ¿qué sientes tú cuando una persona te sigue para únicamente estar criticando todo lo que haces? me hace gracia me parece hipócrita porque para mí un follow es como un estoy de acuerdo con lo que dices me gusta lo que publica es un apoyo te sigue un seguidor te aumenta una cifra que al fin y al cabo te va a acabar dando beneficio por activa o por pasiva que haya una crítica de alguien que te sigue me parece hipócrita de hecho suelo responderlo que alguien me dice que sepas que odio no sé qué tal y que detesto esto y odio todo todo tu formato no sé qué me la pelas lo que pones le pongo una captura de te sigue como de explícame esto entonces no sé por qué quieres ver y ahí es cuando ya no responde de palabra pues no sé porque eres tú ah ok supongo que tengo que entenderlo estoy contento con la comunidad a nivel sí que hay un apoyo de la hostia muy masivo cualquier cosa que haga casi siempre la apoyan a muerte y les da igual de qué tema sea cuando empecé ahora a compartir lo de la magia también muchísima comunidad de peña ha empezado también a pillarse cartas y a tío he aprendido esto porque esto es tu streamer me mola mucho y estoy estudiando cursos y tal digo esto que guay entonces creo que es algo de aprendizaje y que bonito y bueno la parte de la peña que está a la contra yo respeto que todo el mundo valore o deteste cualquier ámbito de las cosas que diga o que opine creo que hay formas y que lo importante son las formas más allá de que estés de acuerdo o no con la opinión las formas en las que refleje esa actitud es lo importante y estoy encantado porque cuanto más hate hay yo también saco más contenido porque yo respondo a casi todo el mundo que me toca la polla es que está aquí en unos minutillos en cuanto hagamos un par de cosillas más que comentemos está aquí Juan Beato grabaste la otra día con él por la calle estuvisteis hablando con la gente sin que supieran que estabas tú escuchando un experimento curioso ahora hablaremos de ese experimento porque fue la hostia y suerte que ha venido Juan y le agradecemos mucho que venga a hablar aquí un poco que nos contéis cómo fue todo porque me pareció una locura de vídeo ya funciona muy bien en redes y antes hablabas de la magia pero también otro punto que has hecho en tu vida y por lo que realmente empezaste en Córdoba fue por las parodias musicales o sea toda la música ahora sí que tú la haces de forma más profesional evidentemente pero las parodias musicales y además tu comunidad te pide cuando vuelves a hacer parodias musicales bueno ya menos bueno pero ahí hay si no hay gente que es ojalá solo hubiera hecho esto o sea desde hoy me encuentro muchos tweets de si se hubiera quedado aquí ahora mismo sería yo pienso que no pienso que se hubiera quemado y aparte era una sección que no se podía hacer todos los días que la peña ahora está acostumbrada a vídeo diario y es como tenías que haber hecho vídeo diario pero de eso era como coger 20 canciones y sacarle mensajes en español a canciones en inglés me podía explotar la cabeza y que al final lo guay es eso cuando se hace algo especial que sea como que de repente viene y luego pues desaparece cuando aprecias más las cosas exacto como algo puntual de una vez al año que era lo que se hacía esto molaba porque es un formato que no era original no lo inventé yo esto en el hormiguero en la radio en algunos programas españoles también pero en youtube no lo había hecho nadie y yo curraba con mis padres de pendiente en una tienda que tenían en Córdoba y escuchaba la radio y decía mamá aquí se escucha esto me decía estás fatal en verdad no tienes que haces ponte a currar y ahora yo en mi cabeza era como tal en una libreta empecé a apuntar esto aquí parece que dice tal esto tal y llegué a casa con Spout y digo ah mira esto tal y digo pues está gracioso yo me habían comprado en un grado medio le dije a mis colegas vamos a grabar un parque esta tontería y si gusta pues mira aquí tenemos una broma para nosotros porque era un vídeo de broma entre nosotros que quería editar yo porque me encantaba editar de ahí el edit del nick y lo editamos lo subimos y a los dos meses se subió a lo mejor lo vieron 300 personas como bueno para nosotros echamos la risa de puta madre ha estado gracioso y a los dos meses lo pilló Europa FM y lo puso en Facebook y pilló en una noche creo que fueron 17 18 millones de repros pero visitas para Europa FM para ellos o sea el vídeo descargado y en su red pero estaba mi etiqueta con mi nombre que no sé por qué pensé voy a poner el nombre por si y salió y me levanté como a los dos días o así con como 70.000 suscriptores en YouTube yo tenía 400 en esa época el llegar a los 100.000 era como el reto de me eche un canal a ver si me dan la primera placa y lo mío fue prácticamente en dos semanas porque fue que la gente lo vio en Facebook y se vino a YouTube porque dijo a ver si va a hacer más y nada yo muy agradecido con la emisora y les dije la próxima vez que haga esto compartirlo de mi post oficial porque ya me va a tocar si no los huevos que ya sepáis quién soy y no lo pongáis en vez de descargarlo y me dijeron sin ningún problema tú pasé en el blog que estos vídeos gustan mucho y a día a día yo creo que tiene como 90 millones ese post que locura estamos nosotros ahora mismo en ese proceso buscando la placa estamos ahí nos queda mucho camino pero para que la gente desanime estamos creciendo por cierto que se suscriba la gente Ricky también recuérdaselo tú yo lo he hecho esta mañana la verdad y me arrepiento te has suscrito esta mañana muchas gracias que tío nos ve que es el 90 y pico por ciento de la audiencia que tenemos del porcentaje 99% de la gente que nos ve no sé si tú que nos estás viendo no estés suscrito así que dale muchísimo muchísimo tío y eso que estamos creciendo que tenemos ahora mismo 18 mil y pico a ver cuando se creció a esto a lo mejor tenemos más que estamos a 12 de febrero bueno claro Ricky lo que habíamos comentado también el momento de la música entonces va a volver algún día algún día ahora se está la paro de música me molaría hacer un remember esto lo he dicho muchas veces en stream también ¿qué pasa? digo que la gente que salía en esos vídeos ahora algunos son padres otros se han ido a vivir a otra parte de España otros han sacado una carrera otros son ingenieros y es como ponerme ahora a hacer el gilipollas en Córdoba es un poco raro que me vean en mi empresa digo ya entonces es difícil claro esto estamos hablando de que ha cumplido bueno que este año cumple 10 años 10 años 10 años cumple grandes canciones hace 10 años yo estaba que acababa de salir de la ESO mis colegas estaban empezando universidad algunos y les daba más igual hacer el capullo porque no se les conocía después de esto ahora tienen sus curros sus familias es diferente y fuiste a un programa que es Haz tú un selfie que hiciste además un vídeo sobre ello presentado por Uri Sabat que a día de hoy pues también presenta un podcast La aldea es el nombre sí, es cierto Uri por cierto es un crack es un crack no sé si habéis hablado algún día después de que te llevas ese programa porque no no, o sea realmente sé que él es conocedor de todo lo que yo hice de la campaña esta de la que me ha liado la tele tal y eso pero no hemos hablado nada porque no lo hemos encontrado de hecho no sé supongo que yo aquí en Madrid o en Barcelona Barcelona creo y eso pero Uri Sabat fue de lo poquito bueno que me llevé del programa porque luego me la liaron que flipas pero el tío era muy crack la verdad pero sí fue la famosa me encantaría veros reencontraros tienes que ir a ese podcast a reencontrarte con Uri porque ostras hay que hablar de eso porque sí que es cierto que lo que tú comentabas te la liaron por así decirlo te dejaron como el periodo de publicitar bueno era rollo diario de Patricia actualizado a youtubers y era como vamos a coger a este con toda la cara de friki iba a ser el friki de España y yo era como y me dijeron por teléfono no, no punto de vista profesional de tu profesión de cómo organizas todos tus contenidos tal para que la gente joven se anime y por eso accediste claro yo encantado tal cuando llego ¿qué pasa? ¿tiene muchas novias? y yo como ¿qué? claro y tú flipando con el cambio de yo he venido aquí a hablar de mi curro lo típico he venido a hablar de mi libro yo he venido a hablar de mi trabajo porque me preguntan por mi vida personal y tus padres ¿qué opinan de todo lo que estás ligando? y digo ¿pero de dónde habéis sacado esto? esta información ¿qué cojones? y nada pues el rótulo pusieron lo que quisieron me he hecho famoso en Córdoba y las chicas me persiguen es como cuando he dicho esto eso no era verdad no, es verdad pero no dije eso yo una pregunta también que quiero saber es cuando tú les dices a tus padres que te marchas a Andorra claro en Córdoba como tú bien decías Córdoba al final pues no es habitual que haya una persona que sobre todo en 2014 2015 los años siguientes que haga vídeos etcétera tú ya eres una persona destacada allí en la ciudad y de repente tú le dices a tus padres oye me piro me voy a Andorra lo bueno es que hubo una transición no fue tan duro bueno yo siempre he sido bastante independiente y yo ya con 14, 15 años y tenía algo de dinero de haber hecho cualquier cosa me cogía a ver para Madrid para Sevilla para gente que conocía de redes de todo esto en esa época en esos encuentros y esas cosas incluso a mis padres se les decía oye que voy me encantaba la fotografía iba con la cámara de clase y iba allí a hacer pero tus padres rollo siempre te han dejado nunca les ha importado porque saben que soy responsable y organizado entonces nunca me ha pasado siempre con el móvil activo por si ocurre cualquier cosa y para adelante con el poquillo de dinero que tenía en esa época para hacer fotos en sitio a lo mejor veía algún monumento que habían puesto en Madrid alguna exposición tal que no había en Andalucía pues quiero ir a verlo tal y eso entonces a la hora de mudarme de primera estuve en un par de pisos en Córdoba pero claro en Córdoba no hay ni aeropuerto tío y dije quiero hacer cosas y quiero poder desplazarme y el repren en esa época me dijo te vendría muy bien estar en una ciudad grande y dije yo no me vendría mejor estar en Andorra porque tenía compañeros que ya estaban allí y me dijo no sé si actualmente te renta porque tampoco ganaba tanto en esa época pero puedes probar yo en esa época estaba con una pareja que estudiaba y sus padres me llevaban muy bien con ellos y me dijeron porfa si te quieres ir porque yo le dije a mi pareja me quiero ir a Andorra ya me dijo espérate me tengo que ser un añito a Barcelona que está cerca pero que ya sabes lo que vivir independientemente en otra ciudad que no es tan pequeña como Córdoba y así sabes si estás cómodo o si va a tener sentido que luego te vas a ir a un sitio pero eso te eligieran tus suegros sí sí yo mi idea era en Andorra pero a petición de ellos porque yo también estaba en mitad de la carrera y no quería joder todo el expediente académico pues para adelante y estuve en Barcelona que me encantó de hecho a día de hoy pese a que sea difícil volver a casa sin una apuñalada es una de mis ciudades favoritas y yo considero que era la más bonita de España la verdad y me encantó fueron entre 3 y 4 años viviendo allí ah vale o sea que lo que iba a ser un año al final lo sí iba a ser un año pero me encantó y estiré porque aparte en esa época aún no estaba todo el mundo en Andorra ahora creo que aquí queda Jordi y ya y aún no me había pirado y no me quería ir y estuve eso 3, 4 no sé si 5 diría que no 5 años pero 3, 4 años entre Barcelona y Sabadell y muy guay me gustó mucho y cuando te vas a Andorra ¿recuerdas la época jodida con el hate de la gente cabrón por dinero? no porque yo además lo dije con mucho orgullo tío yo vi que lo anunció Rubius súper tranquilito en un directo que le llamaron de todo que si evasor que si desertor que si tal y bueno el chaval es noruego y yo cogí y dije a tomar por culo con todo el orgullo hicimos como una especie de tráiler documental muy guapo de que os den por culo a todos nos hemos ido a Andorra un compañero y yo y la gente la gente no tuvo ni voz a decir cabrones porque dijo es que se van a reír si le decimos algo van a decir pues sí y fuera es un poco la actitud que tenemos siempre sino que al final digas lo que digas te van a criticar entonces por lo menos tomártelo con humor si te quedas se van a reír porque no te has ido y si te vas porque te has pirado escucha y te has rentado tres años en Andorra a nivel pasta además yo siempre te vas yo en mi caso que me actualizo mucho lo que me apetece en cada momento me refiero en la época eran las canciones luego que si chiste luego que si forma y cada vez es lo que me va dando era como igual me piro para allá y me pego la hostia y me quedo pobre y me tengo que volver y estoy jodido y justamente llego allí y empieza a funcionar todo mucho mejor se triplican los viewers de Twitch en Youtube empieza a funcionar todo muy bien decido tirar a vídeo diario porque con todo lo que hago en stream me da para hacer varios recortes pillo un equipo de edición de sonido me apetece hacer música como que todo se amplifica mucho más me dijo el gestor de allí es brutal que con las rentas de otros años comparado a las de Andorra que suele ser el primer año muy duro porque tienes que recuperarte de los 15.000 que cuesta entrar más la apertura de empresa más la mudanza o sea que entrar a Andorra vale pasta ya de por sí y ahora más ahora más este año había un pero el simple hecho de entrar no, sí lo has estudiado Caroline bueno amigos que viven allí también pero que en el momento en el que entras tienes que pagar 50.000 ahora mismo ¿te lo has planteado Carol? yo bueno pues sí pero al final no sigo aquí pero y te irías Andorra es que sabes que pasa me lo he podido plantear pero es que a mí me gusta muchísimo el mar te lo juro y por eso estás en Madrid viviendo yo vivo entre Madrid y Galicia entre Madrid y el mundo yo me paso la vida viajando pero es que yo tío es que para mí el mar es que además yo crecí en Galicia y es que para mí allí pues chico que hay lo máximo que es un laguito que se congela en invierno pista de hielo no pero a mí lo de estar en un sitio pequeño con poca gente de verdad que me da igual porque yo soy un poco también antisocial o sea voy muy a mi bola entonces eso me da igual pero el tema del mar sí que ya es lo único que se me da igual pero igual a nivel proyectos y para hacer contenido y tal que tú también haces contenido de ir a sitios y eso igual Andorra es un poco más difícil ¿no? cuando tú eres sur de Francia realmente sabes que pasa yo creo que la cosa es ser creativo creo que cuando eres creativo puedes hacer lo que quieras y además ahí estás focus solo tienes que trabajar y es lo que él dice creo que al final si te rodeas de gente que está todo el día pensando cosas siendo creativo haciendo sus movidas pues también te empapa un poco de eso en plan es guay ¿sabes? bueno pues vete buscando un pisito para Karola y en Andorra y sois vecinos hablando del hate he visto los vídeos de cuando hemos comentado antes la etapa mala aquí estuvo sentado con nosotros Lía Sikora y una persona que fue a por ella justo en ese momento también te pasó a ti y es Dalas es una persona que al final pues famoso por las polémicas que despierta y tal ¿no es un poco a día de hoy en algún momento vosotros habéis tenido a lo mejor una relación rollo bien o siempre ha sido como un poco con Dalas o Colia con Dalas no o sea la última vez la única vez que intenté hablar las cosas salí con dos amenazas de muerte así que no pero por su parte es muy loco y al final esto está público tío que me dijo me quería arrancar y desde ahí puso el bot claro claro desde ahí dije uy no voy a ser que más gente pille la idea no es una persona que considero que no está bien mi punto de vista es que mentalmente no está bien también es cierto que por todo lo que ha pasado de la que le cayó que si la ex es el perro que si todo esto le debió destruir por dentro mucho y desde hoy no ría correctamente es mi opinión ahora Peña que diga no no es un genio bueno es un genio que te quiere cortar las piernas y bueno pienso que no está bien simplemente y que por eso es tanto odio y contra cualquier cosa que sale contra la gente que no le cae bien es como lo amplifica lo manifiesta y lo propaga es que no tío es puro odio que al final mola cuando hay un trato cordial y que si hay bif que sea pues puede ser polémico pero respetuoso respetuoso pero cuando es full destrucción odio y si tuvieses la posibilidad de por ejemplo oye mira te sientas a hablar con él ahora no puedo porque lancé una orden de alejamiento es que normal tío pero yo creo que es una persona que ha empleado tanto su modus operandi en odio y en amenazas que ya no puede recular tampoco eso es lo que nos comentaba Lía tú tienes o sea muestras muchísimo odio pero a lo mejor a lo mejor es tu personaje ¿no? o sea me refiero yo lo creía pero ya cuando en conversaciones privadas se le va la pinza dices corta un poco claro es que a veces pasa se ha creído tanto su personaje total que se lo ha comido ya eres eso ¿sabes? puede ser que de repente tenga un momento de lucidez y sea una persona pues más normal no lo sé pero es que otro día lo comentábamos con Lía y sobre todo luego las redes también lo comentaban y es como sorprendente ¿no? y luego además hace unos meses también salió en Animales Humanos su expareja a hablar de todo hostia me ha parecido como muy que se llamase Animales Humanos y hostia que cabrones ¿no? han ido a tanto el podcast no se titula así siempre no solo ese día el podcast se llama así por Dalas buen invitado bueno que simplemente quería comentarlo por el hecho de que si algún momento habías podido hablarlo después de tanto tiempo tampoco lo he intentado porque la última vez que lo intenté fue puro voy a matarte y dije mira pues vamos a ponerte un orden de alejamiento así tranquila por si no va a ser que te intentes subir a Andorra así rápido sin avisar y fuera vale 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 esto sí vale oye si os parece bueno Carol se tiene que ir que tiene que pillar un vuelo un vuelo a donde Maldivas esta vez donde toca la tuya Andorra todo era un plan todo era un plan vale pues hacemos un change hacemos un change rápidamente porque va a venir Juan Beato ahora a sentarse aquí un ratito y no olvidarse de suscribirse oye Carol buen viaje corazón pásalo muy bien Carol pásalo muy bien ahora vuelvo disfruta mucho pero cuando vuelves cuando estás aquí otra vez no sé cuando quieras muchas gracias Carol un placer oye pues que entre Juan Beato que está por aquí que bueno mira voy a entrar por aquí Juan tío fue un cambio de dos desconocidos que se han encontrado ahí el revulsivo y me encanta Juan como ha sido el saludo han pasado lo de Carol y ya ha hecho y ha seguido entrando pero saluda así a todo el mundo ayer en la fiesta yo lo voy a hacer como doce veces a todo el mundo que veía el saludo el otro día no me saludó así porque yo creo que Juan iba un poquito iba un poco divertido sigo tocado se me ven la cara barra libre no me joda hostia tío que escucha vosotros desde hace cuantos conocéis en persona dos semanas en persona dos semanas desde la grabación ese día nos conocimos a ver yo a Ricky desde que soy pequeño yo soy más pequeño pero en persona hace dos semanas y también bueno fui a las citas de Rick es cierto hace un par de años yo tenía el formato este de las citas de Rick y vi lo que hacía en redes y dije tiene que hacer un papelón que tenga porque actúa muy bien ven te lo clavó de hecho le gustó mucho a la peña y ahora vi que hacía entrevistas por la calle y digo tío vamos a mezclar tu formato con el hate fuiste tú el que le propuso a él le pasé un vídeo de un estilo de vídeo parecido que hacen en América pero más por la broma lo hacen diciendo que un famoso ha muerto y el famoso cae súper bien no en verdad está vivo y está aquí detrás de la cámara yo dije tío que sea muy incómodo pregunta que tiren mierda de mí pues está aquí a ver qué cara pone y creo que quedó súper divertido era perfecto Rick fuimos a la universidad a la zona de la universidad donde hay más gente que lo entendéis más gente que se veía más lejitea pelo rosa como dicen y quedó guapo en plan yo me imaginaba que iba a haber más peña criticándole te quieren bastante es el momento que entramos en Bellas Artes que dijimos aquí hay que preparar el antidisturbio porque aquí este es el foco donde nace el hate de Twitter pero tampoco vi yo tampoco vi yo muchísimo hate bueno le llamaron le llamaron misógino eso sí que hubo fútilmente sí hay un clip ahí pero tampoco adiós Carol chao pero tampoco hubo muchísimo muchísimo hate o no 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 realmente costó te lo esperabas peor tú sí sí yo de hecho esperaba tío que lo que buscamos dijimos si encontramos un grupo de personas que empiecen a gritar cosas que se motiven tanto que se crezcan hijo de puta y no hubo huevos tío y joder estamos en la salida de una universidad gente joven entre 20 y 25 años algunos tenían malas críticas pero fueron bastante respetuosos digo lo joder luego me encuentro en Twitter es Mad Max pero no en la calle muy bien tío bueno hay un clip super hay un vídeo super viral del hormiguero donde salen los haters de Twitter a María Pombo etcétera y luego de repente se sientan en la misma mesa oye eso es un formato que podríamos hacer en el futuro hacer un día eso coger a todos los haters de las críticas y tal sentarlos en una mesa contigo por ejemplo entrar por la puerta buenas buenas que tal como estás bueno siéntate o mejor que lean los tweets y de repente aparezcas como dice el hormiguero y al final luego en persona es como no no pero si en verdad no te odio tanto ¿sabes? me ha divertido el que más me gusta la chavala que más mierda soltó es un momento en el que falta incluso físicamente dice no si es lo que menos te gusta y dice sus pintas de vagabundo si no y luego señale como el cámara dijo no como el cámara no hombre el cámara no ah pues es que es raro porque el cámara es Ricky y Edith hostia es que la peña en la vida real se corta muchísimo o sea la peña se te pone a criticar en redes sociales y luego le tienes en cara y lo que te digo uno le pidió una foto después eso fue absurdo pero que encima el tío hubo gente comentando este tío estaba preparado además fue el primero que pillamos nos cruzamos no hubo la foto de verdad o no le dije foto para qué si no te caigo bien le tiramos para adelante dijo Ricky me cae tu mano y luego hostia una foto hostia una cagada fue sorprendente también porque el tío habló mal de ti luego apareciste tú siguió hablando mal de ti no reculó no reculó ni nada y luego te pidió una foto no se le ve la cara espero que lo entiendas que no esté bueno yo lo entiendo y tal lo respeto una foto sí no una foto no para qué una foto con alguien que no te cae bien no pero chavales el tremendo plot twist ya que esté ahí la televisión es por rarísimo estamos ahí hablando y de repente vienen dos manines con una cámara además yo noté como que Juan está acostumbrado como sale por Madrid y hace entrevistas está acostumbrado a ver equipos de tele por la calle haciendo su cosa pero a lo mejor nunca había pensado y si intento colar yo algo yo los vi y le dije no cortéis micros Paul en mi cámara no dejes de grabar vamos a inventarnos algo y además no me hizo falta ni decirle así un instant studying rápido no no fue un improvisación claro que a la que vengan somos todo lo que ellos quieran vale ya bueno soltó que somos amigos de hace 10 años que estudiamos biología y no sé vale para poner en contexto a la gente engañasteis a la televisión española a la tele porque os hicisteis pasar por así decirlo la pieza de ellos era hablar de que los jóvenes no tienen precauciones cuando tienen sexo nos dijeron porque no nos dijeron de que iba el tema hasta que empezamos cuando empezaron a grabar nos dijeron la primera pregunta que estuvimos a punto de explotar los dos porque nos dicen jóvenes, sociedad, relaciones vale ok a lo mejor preguntan de las parejas las infidelidades mira nos ponen los micros listos sí, tres las enfermedades de transmisión sexual aumentan entre los jóvenes y nosotros dos quietos mirando a la cámara y un camarón mirando ¿qué te es? no, no me jodas cada vez más sífilis en Madrid y nosotros así y en primer lugar solo es falta decir aquí tenemos un ejemplo claro, claro digo, hostia no, claro normal no lo hayan dicho nos han pillado como las víctimas nos vieron con pinta de tener a ver, realmente podría haber sido la venganza perfecta que el reportero te hubiese dicho a ti por tus vídeos que haces estamos buscando y por eso hemos cogido a este chaval que tiene yo no sé hasta qué punto cuando lo vieron editando lo dijeron o sea, tenían que saber quién es por lo menos tú 100% alguien se lo diría el realizador 100% sabe quiénes erais pero dijeron ey, son caras conocidas el mensaje no está del todo malo que cortamos porque claro de 15 minutos pillaron uno a mí me metieron bastante cate o sea, yo salgo porque dije alguna parida que lo habéis en el vídeo tú sueltas alguna movida también la frase de si lo dices no repite mierda solo vio mi madre y se quedó en plan Juan, me peta hostia, claro tu madre vio luego la pieza ya están acostumbrados vale, troleaste que flipáis el primer responder fuiste tú que dijiste lo de sí, bueno los jóvenes yo he visto hacer el coito ah, sí en plena discoteca pero es que no es verdad o sea, yo eso lo he visto es verdad pero que tú lo has visto yo he visto a la salida de una discoteca pero muy, muy público dos personas follando tú, pero que cuando grabamos el vídeo de la cámara había dos que estaban prácticamente follando esto es real se acercó preguntando perdona, os pillo follando y uno dijo sí, porque no habla español pero fue ese clip que doy la gente va muy nasty a mí uno de los vídeos de Juan que más me gustó y fue el segundo que vi, el primero fue el de Zoilo que le pillaste por la calle y le dijiste estamos grabando con gente que odia Mon Amour que estás toda la polla de escuchar Mon Amour es que lo vi y dije no me jodas tío, tengo que hacerlo y luego entrevistaste a Begoña Villacís entrevisté a Begoña Villacís y no sabía quién era tú no sabías quién era yo no tenía ni idea y le decías que era una MILF es que es una MILF sí o no yo no la ubico tío ves, es que yo tampoco por nombre igual la veo y digo ah vale es una política que es una MILF una cosa no quita la otra claro tú estabas ahí y dijiste joder, aquí hay muchas MILF voy a grabar vídeos de MILF lo típico que llevas a una fiesta y un campo de NAVOS pues era un campo de MILF era impresionante tú pero ella mazo bien mazo respetuosa no fue muy maja tío ella fue muy maja pero yo es que hasta que no subí el vídeo no me lo dijeron empecé a ver que coña Villacís ella no te dijo algo en plan oye no subas porque soy política o algo así me da igual o sea tampoco me refiero ella no te cortó en ningún momento no 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 muy maja hizo lo que vosotros con el de radio y televisión española efectivamente yo creo que me acercé a ella y dijo vale este me va a preguntar algo de política que es lo que le pasará siempre y llego y digo estás bastante buena así un chaval laquito pequeño a saber que mi interior era que si no a lo mejor por decir la que te hubiera caído era ser chica era de ciudadanos ciudadanos estaba ahí estaba en la media estaba ahí con cuidado hostia que bueno que bueno oye que te ha parecido la charla con Enrique bien muy guay muy guay la verdad muy interesante seguro que sale algo guapo seguro que si pues nada chicos que era simplemente hacer este encuentro tenemos unas preguntas rápidas y tenemos preguntas rápidas para ti Enrique que las hacemos siempre una cosa por Juan que ha venido no le vayas a preguntar nada o que es que no sé como vamos bien de tiempo vosotros si no yo estoy bien que te vas ahora a grabar si yo ahora me voy a callar que vivo ahí en plan tengo una casita es verdad que vas ahora a grabar si si ahora me voy a grabar en unas entrevistas hombre se aprovechó ya el viajecito a Madrid que te has preparado para hoy que te has traído a Quevedo no estaba ahí está Quevedo no sé si le conocéis pero tengo soy muy amigo de Quevedo por favor puede entrar Quevedo un momento puede entrar Quevedo puede entrar Quevedo por favor Pedro ven es Pedro o Quevedo Pedro o sea este es tu colega a lo de Juan este es mi colega Quevedo 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 pues es él esa es la cara tío te imaginas que ahora ya te hace famoso por ser el que se hace pasar por el abrigo es muy llamativo hay mucha gente que ya me ha reconocido alguna vez por la moja también porque es un personaje y ya este cabrón que a ver me pone más gente hoy vamos a hacer otra hoy de quien te vas a hacer pasar es que la gracia es que yo no lo sé claro se la suelta estoy planteando rollo alguien una tía sabes en plan Rosalía una persona mayor está Batial con nosotros claro Batial y sale es que va a llegar un momento que va a ser más famoso Quevedo él que Quevedo el propio sería la que se ha retirado es el momento es el momento le va a carrilear a Quevedo como hace Viza con los dobles igual pero vas a tener que tener cuidado Juan porque lo estás petando un montón lo estás subiendo en seguidores a muerte y te van a empezar a reconocer me van a empezar a decir yo con este gilipollas claro eso me pasa mucho en plan hay muchos clips que hago y la peña como que me sigue el rollo luego terminan y es como hostia yo te conozco a mí me viene de puta madre te hacen el clip claro me hacen el clip pero no es todo orgánico es todo real no voy haciendo cosas falsas pues a ver que tal tío no no pero me encantó tío es buenísimo la cara de la gente y la tía esa que se la pela es Pedri y ella si no se la pela me da igual es literalmente lo que hice con Ricky pero sin Ricky claro si que fuese real igual si hicieras algo así de hostia que putada porque está aquí te dirían hostia que putada y también creerían que soy que no siempre creo que es como si me lo ha dicho sea la verdad que es él si la pela del centro de Madrid no se entera nada van andando por ahí te lo juro en NPCs reales tipo giran la esquina y ya son misiones secundarias van dando vuelta a las manzanas incluso de hecho hay una zona de Fuencarral que no va en coña que se ha cruzado varias veces Bennett rollo igual igual se cruza y hace el mismo giro siempre vamos ahí es un respawn de Bennett rollo espero que pero si ¿pillaré algún día? intentaré es que va muy rápido ¿has pillado alguna famosa el otro día me encontré a Aitana ¿qué dices? ¿de verdad? o una Aitana como él no, no Aitana es real y dijo que no que se iba a formar un rollo si la paro y empiezo a ver la gente ¿sabes? joder ¿tenías pensado algo para ella? no lo que se me ocurre es que le he dicho a McDonald's sí a mí no en McDonald's no hay gente tiene que haberle dicho en McDonald's no hay gente o qué Aitana mal Aitana mal Aitana mal pues nada chicos que oye que guapo la verdad que que hagáis estas cosas y mola mucho nos está gustando mucho el contenido nosotros lo vemos y lo seguimos además como también hacemos un micro por la calle nos encanta y os parece quedamos aquí porque vamos a hacerle las preguntas rápidas y cerramos ya el podcast y terminamos ya y firmamos aquí en la esta eso firmamos todos así que nada Ricky vamos con ello preguntas rápidas como siempre respuesta pim pam pim pam chill así que empezamos nombre completo Ricardo Morales Martínez edad 26 un creador que no te guste que no veas que no vea es PewDiePie porque llevo 3000 años creador sobre creador sobrevalorado infravalorado el cromas es un crío que hace las cosas que te cagas el mejor creador actualmente que tú digas este tío un premio para él ya animal mundial A-Rack actualmente A-Rack me encanta ¿crees en el amor? sí ¿cantante o creador? ¿qué te mola más? ¿qué te molaría más explotar? actualmente cantante porque es lo que menos le he dado y me gusta desarrollarme en todos los ámbitos así que cantante por decir una que no tengo tan controlada hostia la siguiente pregunta hijo de puta a ver si responde esto a lo mejor no la responde pareja de redes que piensas que deberían dejarlo no lo voy a decir qué perro viejo qué perros viejos ¿quién por ejemplo? insisto ¿quién se te podría ocurrir que tú lo veas un poco tóxico desde fuera? tengo la cabeza una pareja que nadie sabe que son pareja pero que deberían dejarlo todo el momento pero nadie no se sabe públicamente ¿cuánto de grandes son los creadores? muy muy grandes todo el mundo sabe quién son pero deberían dejarlo hostia tú yo quiero saberlo luego lo digo detrás de cámara chicos vamos a hacer como ellos cuando viene Televisión Española no apagamos seguimos grabando vale seguimos ¿te arrepientes de algo en la vida? sí ¿de muchas cosas? la respuesta es rápida ¿de muchas cosas? no del año pasado y por último Ricky vaya vaina es la polla vale pues nada chicos Juan esperamos verte por aquí más sí joder yo encantado mancha muchísimas gracias que vedo la verdad que tenerte aquí ha sido una locura a ver quién eres hoy tío yo hago de quien queráis cuando queráis no me encanta no mujer no me gusta el sexo en general oye ¿cómo te llamas? perdón yo me llamo Jorge Jorge ah vale por el rótulo vamos a ponerte bien nos vamos a poner ahí Luqui ¿sabes? Jorge no me decís que vedo tienes que poner Pedro y Ricky para cerrar tenemos que hacernos una foto tenemos aquí un partner que es Inkstax es esta camarita tan chulita tan pequeña aunque no os lo creáis esto es una cámara que te cagas y bueno pues es hacernos foto y la imprimimos la colgamos ahí en el no sé muro de la fama no sé cómo llamarlo el muro de la familia de vaya vaina y nada pues nos lo hacemos la haces tú y es así rollo tiene 0,5 rollo la imprimimos aquí la haces así clac y ya está arriba el botón está diciendo cosas la cámara la vamos a ignorar y nosotros la hacemos y ya está así guay le tienes que dar al botón de atrás al botón de atrás mal de delante ahí ahí sí sí claro sí sí todos todos poneos ahí ahí vale ya está vale ya está y bueno pues aquí ya va a salir la fotito que nos hemos hecho y no hace falta ni sacudirla ni ponerla boca abajo ni nada la foto la foto ¿qué estás diciendo tío? a veces parece que tengo 24 años y otra vez parece que tengo 10 pero eso sí Ricky vente por aquí coge micro cógelo ese comentario no es fatalista si lo hubieras hecho con un zoom en tu cara mirando hacia abajo hubiera sido la hostia tío hubiese sido increíble está muy bien hubiese sido increíble a ver Ricky aquí la gente nos pone de todo ¿vale tío? en plan bueno Juan también podéis firmar firmamos todos puedes pegar la fotito donde quieras y poner yo que sé lo que te apetezca vale ok estoy viendo a ver si hay alguien que me caiga mal para poner la foto encima ¿hay alguien que te caiga mal? puede ser estoy mirando tío pero de momento mira y si quieres no lo digas pero toma coloca la foto donde quieras todos muy buena gente por aquí está bien ahí está bien mira y en el sitio más pequeño está la pizarra ahí está de puta madre y una dedicatoria si lo que quieras miedo me da un poco joder es que además va a salir va a salir en el puto plano de todos los programas pues que bien porque pone carapolla o sea que del carapolla más guapo de Andorra Mon ¿qué has puesto bro? Juan Beato es que ah vale ahí no pone Juan Juan Beato madre ah vale bien la firma que he pedido es de las más feas que he visto en mi vida parecen como unas pinzas de quitarse las pinzas ¿no? cuando pruebas y el boli pinta ¿no? sí, sí ya he hecho eso bueno chavales ¿dónde está la cámara? ahí está ahí pues ya nos despedimos tío gracias a ti por pasarte un ratito que un placer muy grande Ricky que disfruten lo de la magia y nada que os de seguir moviendo un placer me lo veré esto con las ediciones las cosas que os he pedido que cortéis por favor claro claro todo está quitado está quitado todo y nos vemos prontito nos vemos prontito muchas gracias sed felices y la semana que viene nos vemos chao vale gente si os ha molado ya sabéis os podéis suscribir pulsando aquí vídeos si os mola el programa la hostia darle aquí y darle bro a ser felices